Si eso es, hoy la Comisión de Salud Pública decide si se vacuna al equipo y cuando el ministro de Cultura y Deportes ha dicho que es una decisión de país que no se va a vacunar a todo el colectivo de futbolistas, sino solo a la selección española de fútbol. Hay que decir que esta es una excepción en la estrategia de vacunación que ha generado polémica en algunos colectivos de la sociedad como en los colectivos de personas vulnerables que todavía no se han vacunado. La decisión de vacunar a la selección ha generado debate en la calle. ¿Pero qué es de justicia vacunarles? Me parece que tenían que esperarse, como todos los españoles, a que les toque. Yo creo que hay gente que necesita que se le vacune antes que ellos. O sea que no creo que quiten a nadie nada, me parece bien. Entre los jugadores y el equipo técnico serían unas 60 vacunas. Desde el gobierno insisten en que se trata de una excepción para que compitan en mejores condiciones. Estamos en condiciones de plantear excepciones, porque esto no dejan de ser excepciones. Y son excepciones vinculadas a un gran acontecimiento deportivo y a la selección española de fútbol. No a los clubes de fútbol, no a los futbolistas, sino a nuestra selección. Pero incluso si se vacunaran mañana no estarían inmunizados para cuando comience la Eurocopa, porque tienen que pasar 14 días desde la inyección. Hay colectivos de riesgo que están excluidos de la estrategia de vacunación, que protestan por la decisión, porque a ellos siempre se les ha dicho que el criterio era por grupos de edad. Me parece mal que a nosotros y a otros muchos colectivos crónicos, insisto, se nos vayan dando largas sin tenernos en consideración y ahora pase esto. Desde la Asociación Española de Vacunología admiten que hay cierta polémica, porque genera desigualdades. Por la misma regla de tres, los altos ejecutivos de las empresas del IBEX deberían recibir la vacuna de manera prioritaria porque generan mucho dinero. Y eso evidentemente no es un planteamiento lógico ni razonable. Aquí en España ya se están vacunando además toda la representación española para los Juegos Olímpicos de Tokio. No era un requisito, pero se ha considerado que es lo más seguro.